Hey como estáis guilleros y enfermeros y bienvenidos otra vez a un nuevo vídeo para el canal de Guille717 En esta ocasión os traigo un gameplay de FIFA 12 que por fin regreso al canal tras muchos meses de ausencia Pero esta ocasión va a ser dedicada a un récord en particular que he logrado batir en este juego Que es el gol más rápido que he hecho en mi historia como gamer Y a continuación os mostraré el gol más rápido que he hecho en FIFA 12 Como veis estamos en el minuto 0-0 y estamos sacando Es una repetición a cámara lenta para los que no lo habéis captado Allá voy yo conduciendo la pelota y chuto, el portero se despista y yo le marco un gol en el minuto 0-37 segundos Cuando hice este gol pensé, wow esto que he hecho es muy épico y tengo que subirlo a Youtube Así que lo he editado, he editado este vídeo y lo he subido para vosotros Para que podáis apreciar la epicidad que me hice ese día Fue un gol muy, pero que muy celebrado por mi y uno de mis favoritos en mi carrera como gamer Y aquí en la repetición podéis ver lo que significa hacer un auténtico golazo Y encima hacerlo en el minuto 0-0 y 37 segundos Y bien, eso es solo una pequeña curiosidad que quería compartir con vosotros para mis guilleros Así que si el vídeo te ha gustado, dale un like de tu agrado Si quieres suscribirte, dale click y ya puedes irte Y eso es todo y me despido cagándome todo Recordad que los saludos están abajo en la descripción Y comentad el vídeo si queráis y lo compartís con vuestros amigos Así que, ¡ADIOS! ¡Adiós! ¡Gracias!